Vicente Aspitarte, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero vamos a ver, ¿y esto desde cuándo? Pues no se está hablando con Vicente antes de entrar. No, es que ante tu ausencia de ayer... Está todo peinado ya, el diplomático este y ahora... La ausencia de ayer hace que subamos por escalafón. Entonces, por decirle, había yo el copresentador de este programa. Entonces no tendría que presentar yo. Perdona, mi ausencia es después de una victoria. Hay otros que no vienen después de una derrota y me dejan el tiempo solo. San José, Isidoro, ¿qué tal? Señor Pozo, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Bien? ¿Todo bien? Hay algo muy positivo y es que hoy, gracias a la ausencia de ayer, cosa que voy a promover activamente, que Dieter falte los lunes... No, no, no. Oye, me apunto, pero vamos. No, 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 no. Solo de esa forma podremos los martes hablar de los partidos del Real Madrid. Sí, sí. Yo hay veces que pongo la radio y creo que es martes, porque no oigo más que hablar del Real Madrid. O sea, con lo cual todos los comentarios evidentemente son mucho más creativos los que hacemos los martes que los lunes. O sea, Isidoro se queja porque los lunes se habla del Madrid y a Pitarte se queja porque los lunes se habla del Madrid. No, no, yo me quejo porque los lunes no se hablaba del Madrid como se debiera. Ah, a ver. Ah, viniendo que viene. Porque ayer algo del Madrid se habló. Sí, pero no como se debía. Demasiado. No como se debía. Se habló demasiado. Con gente poco cualificada. Correcto. Bueno, ¿quiénes son los que conocen la Casa Blanca? No, pero particularmente... ¿Quiénes son los que conocen la Casa Blanca? ¿Petón conoce la Casa Blanca? Pues sí. ¿Es el experto que vas a traer aquí para hablar de la Casa Blanca? No, pero particularmente el formato que se ha presentado hoy de una manera completamente aleatoria y no prevista esta semana me viene fenomenal porque ayer todos los contertulios que entran pues ofrecen una visión novedosa y hoy todos los contertulios que entran ofrecen una visión novedosa e inédita sobre lo que fue el clásico, lo cual me viene bastante bien a la hora de analizar un poco más lo que sucedió en el Bernabéu el pasado momento. Que empiece la novedosa a Pitarte. Venga. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que yo vi una primera parte muy igualada en el juego y muy dispar de lo que ha insinuado Gerard Piqué al que yo creo que ya se le ha ido la cabeza comunicativamente porque evidentemente dijo eso para herir al Real Madrid. Lo que no sé si siendo él el herido de la noche quedaba muy bien que él tratara de su sangre dispersarla y manchar la camiseta blanca. Yo creo que el Madrid evidentemente hizo una segunda parte magnífica superando en todas las líneas de juego al FC Barcelona. Ahora, la primera parte no me pareció tan mala como observó Piqué. Me parece que estuvo mucho más igualada, que el Barça fue quien gozó de las principales ocasiones, pero que el Madrid estuvo firme y serio en la primera parte. ¿Qué hable San José? A ver, yo quiero... Déjame que te diga una cosa antes, Isidoro. Tengo muchas ganas de escuchar cuál es tu criterio. Porque al margen de las consideraciones que vienen dadas por el resultado y la euforia que genera ganarle al Barça a un clásico, tengo muchas ganas de escucharte a ti porque tú eres capaz de tapar el resultado y hacer un análisis de lo que fue el partido con arreglo al fútbol que tú viste desde el lugar que tú ocupabas en el Bernabéu o allí donde estuvieras. Entonces, tengo muchas ganas de escuchar si te gustó el Madrid, si no, si tienes las mismas sensaciones de duda y de incógnita que manifestaste tras una persona. ¿Sabes qué pasa? Que me asalta una duda. Bueno, no me asalta ninguna duda. Yo creo que ese comentario que tú me pides me gustaría hacerlo más el jueves para disfrutar de que... A ver, el otro día lo que importaba, sobre todo y por encima de todo, era ganar. Bien. Porque si no, te quedas bastante tocado en la liga. Con lo cual, yo antepongo la victoria en este caso, que nunca viene como consecuencia de un mal juego. O sea, ganar a un Barcelona no es, como dicen algunos jugadores del Barcelona, casi es jugadores del Barcelona, no es como consecuencia de que tienes un mal equipo enfrente y tienes otro como consecuencia peor al lado. Yo tengo la satisfacción de disfrutar hasta hoy de ese partido, pero tengo que sacar conclusiones. Me gustó el Madrid, estoy muy en la línea de Vicente. Me gustó más en la segunda parte. No significa que la primera fuese mala, pero yo creo que la diferencia entre la primera y la segunda es que el Madrid puso una marchita más, que no tiene nada que ver con jugar mejor o peor, simplemente poner una marcha más. Si esa marcha, que es lo que hizo en el Noucan en la primera vuelta, la pone desde el principio, el resultado no hubiera sido 2-0, hubiera sido un 4-0, un 5-0, estoy convencido. Porque sí es verdad que el Barcelona no es el equipo temeroso o temible que era hace algunos años. Ahora es un equipo vulnerable, y no digo fácilmente ganable, pero creo que el Madrid hizo un partido curioso en la primera parte, que luego analizaremos, porque no quiero ser como Vicente, acaparar todos los minutos, pero quiero hablar. Quiero hablar, me gustaría... No, 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 yo tengo muchas esperanzas... Eh, eh, vale. ¿En qué? ¿En qué? Tengo muchas esperanzas en determinados jugadores del Real Madrid. Vale, anótalo ahí, Juan Pablo, porque yo también. Esperanzas, jugadores... Pero de momento siguen siendo esperanzas, y todo lo que en algunos casos escuché ayer... Ha salido una canción de los pecos. Vale. Vale, perfecto. Quiero verlo reflejado en el campo. Ahora entramos en eso, ahora entramos en eso. Vamos primero con consideraciones generales. Pues venga, ¿qué más quieres saber? Lo entramos en detalle, después de los jugadores y tal. No, por ejemplo, Dieter, a ver. Eh, a ver, yo intento ser siempre justo. No siempre lo consigo, pero intento ser siempre justo. En las tres horas después de Fútbol de Radio, en las tres horas siguientes, y en esta, en la que no actúo como periodista, sino que actúo como aficionado al fútbol, que además es aficionado al Real Madrid. Y de la misma manera que hay veces que critico a Zidane y a algunos jugadores, hay otras en las que lo voy a elogiar. A mí, el otro día, creo que, además, teniendo que a Isidoro lo podemos analizar muy bien y a pitarte que también se fijen estas cosas, hay un movimiento claro que hace Zinedine Zidane que le influye directamente por lo vivido frente al Manchester City. Pec Guardiola había analizado al Real Madrid y dijo cómo va a jugar Mendy, porque tienen miedo a lo que podamos poner por la banda, su banda izquierda, nuestra banda derecha, lo que vamos a hacer es tapar las subidas de Carvajal, voy a poner a Gabriel Jesús ahí a muerte, y tapamos a Sergio Ramos. Luego habrá una presión sobre el centro del campo, pero dejaremos que tanto Mendy como Varane creen ellos el juego. Y cuando ellos nos presionen, nosotros, si no podemos sacar con el balón jugado, daremos un pelotazo arriba con el portero las veces que sea necesario. Y ya en la segunda parte veremos a ver cómo les metemos mano. Quique Setién, que se pasó de indiscreto, fue presumiendo de que él hablaba con Guardiola y he preparado el partido con Guardiola y Pec me ha dicho, Pec no me ha dicho, por aquí. Creo que influye a la hora de preparar ese partido por parte de Zidane lo vivido en el partido anterior. Y por eso juega Marcelo, para que el Barcelona ya no tuviera que tapar solo una banda, la de Carvajal, sino que tuviera un problema con Marcelo por la otra banda. Y además, si veis el partido, yo es que me lo sufrí una vez en directo y lo disfruté una vez en diferido. Se ve como hay una orden clara a Carvajal de centrar su posición defensiva, como ya había hecho el día del Paris Saint-Germain, centrar su posición defensiva para que, si había que dar una carrera larga con Jordi Alba, se sacrificara Valverde. El Real Madrid, durante la primera parte, se pega una paliza tremenda con un jugador al que hay que destacar por encima de todos, que es Isco. Para mí, fue el jugador más destacado. Y llega vivo a la segunda parte, porque el Barcelona del supercontrol de la primera parte remata seis veces. El Madrid, cinco. En la segunda parte, el Barcelona remataría tres. El Madrid, ocho o nueve. Lo digo porque hay veces que tú controlas el partido, pero luego no haces daño. Y a mí, lo interesante ahora, claro, no haber venido ayer, que es cuando disfrutar la victoria y todo lo demás, lo interesante ahora es qué va a pasar en el partido frente al Manchester City con los jugadores recuperados más en lo anímico. Quizá a lo mejor alguno vuelve a tener ese puntito de chispa que le ha faltado en las últimas semanas, pero con Zinedine Zidane teniendo que tomar una decisión. ¿Qué hago frente al Manchester City en ese partido que tengo que meter dos goles? ¿Juego con Mendy o juego con Marcelo? Y esa va a ser la clave. Porque si juegas con Mendy, esa es una de las claves, Isidoro. Una, una, una. Pero a partir de ahí se construyen las demás claves. Si juegas a partir, estoy haciéndolo desde el portero, lo siguiente va a la defensa. Lo siguiente al centro del campo y lo siguiente la delantera. Y creo que ahí va a estar una de las claves. Y es, ¿arriesgas con Marcelo? Que lo dio todo. Todos los jugadores que salieron del Madrid, todos. Estaban reclamando, hay a otros jugadores que no estaban, pero los que salieron, desde Mariano, Vinicius, que no pudo correr más, 200 no sé cuántos en sprint, defensivos también. Todos lo dieron todo. Marcelo lo dio todo. Pero tiene, ahora mismo, pues la parte ofensiva, que es Marcelo, pero hay que conseguir que, que vuelva a la parte defensiva y no le puedes pedir que esté en dos sitios al mismo tiempo. No se le puede decir. Entonces, yo creo que lo que hay que saber, Isidoro, es ¿a quién sacarías tú frente al Manchester City? No, es que, perdona, ya lo te dejo, pero es que has dicho una cosa que es muy bonito, el Madrid tiene que pensar que tiene que ir allí a ganar. Pero también tiene que pensar que no le pueden hacer ni un gol. Uno sí. Sí, porque puedes ir a la prórroga con el 2-1. Vale, vas a la prórroga. Uno. Yo pretendo no ir a la prórroga. Ya, bueno, hay un margen de un gol como mal menor para ir a una... No vale la... Lo más importante en este partido y en eso estaremos de acuerdo tú y yo, Isidoro, lo más importante ya no es dejar la portería a cero. No. No, Isidoro. Es más importante enchufar goles, Isidoro. No, Isidoro. Sí, claro, pero es que como si ir al campo del City fuese fácil meter goles. No. Oye, mira, por cada uno que me meta yo te voy a meter tres. Claro. Bien, vale, perfecto. Pero que ya lo sabes, para el partido, para el partido de ida te compraba lo más importante que no te metan un gol. Perfecto. En casa, siempre. En este de vuelta, no. Prioridad, marcar dos más dos más que el City. No es fácil, ¿vale? Y no te voy a comprar... Bueno, te lo compro, pero no te lo voy a comprar. Acabas de decir... O me lo compras o no me lo compras. Bueno, pues te lo compro rebajado. Vale. Te voy a decir una cosa. Me llama mucho la atención que digas lo dieron todo. Sabes que contra eso o con eso no voy a comulgar nunca. ¿Por qué? Porque significa que en otros partidos no lo han dado. Oye, perdón, Isidoro. Y eso me duele mucho. Perdón, Isidoro. Me duele mucho. En otros partidos hay jugadores que no lo han dado todo. Quiero que en otros partidos se diga eso. ¿Por qué el Madrid pasa esta dificultad porque la primera parte no tiene nada que ver con la segunda? En la primera parte hacer un partido de contención y tal, pero en la segunda dicen aquí estamos nosotros, apretamos el acelerador y ese es el Madrid que yo muchas veces... ¿Qué va a hacer el Madrid? No te lo puedo decir. ¿Qué Madrid va a salir? ¿El de la segunda o parte el de la primera? ¿Ha habido partidos en los que jugadores del Real Madrid no lo han dado todo? Yo... ¿Ha habido partidos en los que el equipo no ha dado el nivel? ¿En tu opinión? Pues en la mía sí. Ha habido partidos en los que no lo han dado todo y hay jugadores que salen y dices... Vamos a ver, si además es que es difícil porque hay jugadores que salen desde el banquillo y porque les pilla frío, les coge tal, pero los que salieron, salieron a morder. Hay más otra cosa que quiero decir, no a favor del entrenador, pero que me duele mucho. No mucho, porque es una cosa... Ayer se despedía este programa... Isidoro, Isidoro, recado, se decía, se decía en este programa ayer a la despedida el representante del Atlético de Madrid. Yo, en mi equipo, jugaría... ¿Jugaría quién? Bale. No se lo merece porque Bale no está dentro de estos que lo dan todos. Pues ya está, Isidoro, pues entonces me estás dando la razón. Me estás dando la razón y además te voy a decir una cosa, que se note, que se note cuando sale, que se note. No, no, que se tiene que notar. Cuando Bale ha querido, se ha notado. Es tan difícil que un jugador del Real Madrid con la calidad que tiene juegue mal corriendo, es tan difícil que, digamos, es imposible. Bueno, a ver, si es que... Un solo punto de Zidane. Espera, no, ahora entramos con Zidane. Espera un segundo, un segundo. Aguanta. Que no, que te lo estoy... Estoy apuntando aquí el resultado del papel para que ha noteado. Tranquilo. A mí no se me quita de la cabeza el tan manido ese de Sancho Cosas-Veredes, porque yo, si me paro a analizar el año entero, he visto cosas tan raras en jugadores del Real Madrid que yo no soy capaz de explicar si es una cuestión física, si es una cuestión motivacional, si es una cuestión de confianza, tanto en ausencia como porque sobre... Di nombres y yo te digo. Digo nombres. Di nombres, por ejemplo. Lo de Isco. Isco está en un nivel que yo hace un mes o hace mes y medio aquí o dije que no tenía nivel para el Real Madrid. Es cierto, es cierto. Isco en este momento... No pasa nada. Pide perdón. Pido perdón por el error que cometió hace... Pero pueden ser las dos cosas. Pero tengo que pedir perdón con 10 tíos más. No, pero vamos por nombres. En el caso de Isco, en mi opinión, las dos cosas, físico y mental. Isco vuela ahora, vuela, y como vuela y tiene cierta confianza... No solo vuela, también ha sido capaz de cambiar o adaptar su juego a lo que requiere el Real Madrid porque ahora no conduce tanto, ahora tiene la capacidad de en algún momento dar algún pase al primer toque. Quiero decir que... Yo creo que... El mérito de Isco es doble, yo creo. Mérito tiene... Zidane, al haber visto en los entrenamientos, me imagino que Isco ponía ganas, tenía esfuerzo y hacía muchísimas cosas y luego Isco ha sabido aprovechar la oportunidad y hacerse útil para las necesidades del entrenador. Yo creo, y como ya estoy elogiando mucho a Zidane, creo que puedo dar este palito. Yo creo que Zidane, además de ver esas cosas, también tiene, como todo el mundo, sus favoritos y los que no son favoritos. Y a Isco le ha metido muchas veces en el equipo para ver si metiéndolo en el equipo cogía y hacía cosas. Porque yo creo que Mariano, que Brahim, que no sé cuántos, esos dan en los entrenamientos lo mismo. pero tengo más nombres porque, por ejemplo, Rodrigo, Rodrigo, que Rodrigo lo tengo que decir, tengo que pedir perdón porque yo vi la reencarnación de Raúl González Blanco con más técnicas sobre el terreno de juego y ahora, sin embargo, ha desaparecido. Si llegas a decir eso en esta mesa, bueno, lo dije por un mensaje, no me bloqueaste en WhatsApp y pensé que lo podía decir. No, no puedes decir, hacer esa comparación es injuriosa. El día que marca que el Jardín en el Champions, tampoco debería decirlo ahora. ¿Cómo que no me dijo nada? Si yo ya no le respondo a todo. ¿Cómo que no? A mí me respondes a todo. Vamos a ver. ¿Tú le contestaste a eso? Hay injurias que directamente mi teléfono las bloquea. A mí me dicen algo de Iguay en el WhatsApp que no estoy de acuerdo con ello y yo procedo al bloqueo de Fanaín. Yo dije literalmente que yo no había visto una irrupción igual en el Real Madrid de ser la de Raúl González refiriéndome al hat-trick que marca en Champions. Eso es muy fácilmente manipulable. Es que dais una valoración. Impresionables, impresionables. Por eso estás donde... ¿Hay un manipulador? Ya sé, ya sé. Te quiero decir que dais una valoración, hacéis unas valoraciones de jugadores por 10 minutos y con esto, y con esto, antes de que me cortes en la publicidad, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Quiero decir una cosa. A ver. Pensad por un momento, ¿eh? Si Vinicius no mete el gol, decidme cómo lo hubierais valorado. Olvídate del trabajo porque todos hacen el mismo trabajo. Todos corren. Ah, me olvido del trabajo. Pues no me olvido del trabajo, ¿vale? No me olvido del trabajo. No valores el trabajo. Que no me olvido del trabajo. No valores el trabajo. Que no. Que está muy bien el ejemplo que has puesto porque precisamente tres días antes, frente al sitio, cinco días antes, se le valoró el trabajo muy positivamente a pesar de que ni marcó ni ganó el Madrid. Pero, por favor, que estáis hablando de otro equipo. No me habléis de trabajo en el Real Madrid. No lo entiendo. O sea, en el Real Madrid se entiende que todo el mundo que sale la tariceta se la quita. Pero que eso ya no es así. Eh, Isidoro, Isidoro. Entonces, a mí tráeme los lunes que hablamos de la ley. Que lo sabes tú. Que no. Que lo sabes tú mejor que nadie. ¿De qué me estás hablando, Isidoro? Entonces, ¿por qué me sacas ahora Bale? Si me lo has sacado tú. Por actitud. Me lo has... Por actitud. Tú, pues entonces... O sea, un tío que sale al campo Bale es del Beti. O del Racing de Santander. O del Barça. ¿De qué equipo es Bale? No cuenta. Ahora, cuando sales al campo, cuando sales al campo, sea que sea, tiene que darlo todo. Luego estará más o menos a cerrar. Pero, Isidoro, vamos a ver. Es que en ese análisis tú partes de una premisa equivocada y lo sabes muy bien. Porque si no, no te quejarías de eso. Partes de la premisa equivocada de que todos los jugadores salen a darlo absolutamente todo. Cuando sabes... No estamos hablando del Real Madrid. No, porque sabes... Sí, sí, sí. Estamos hablando del Madrid porque tú sabes que eso no es verdad, Isidoro. Bueno, pues hay que recuperarlo. Pues ya está. Hay que recuperarlo. Pues ya está. Y la manera de recuperarlo, ¿sabes cuál es, Isidoro? No. Que de pronto se pone a correr un jugador y dice, anda, si la mayor ovación que me he llevado esta tarde es por ir a presionar. Ese es el público del Madrid. Al que otros insultan desde este mismo programa. Ese es el público del Madrid. Si eso lo hacías tú. ¿A ti por qué te llamaban turbina? ¿Porque te quedabas quieto? Sí. Pues eso. Sí, me quedaba quieto cuando acababa el partido. Vamos a hacer una mención que luego hay que seguir dando palos. No, no. Como vienen palos, un poquito de Artifin. Para que luego el cartílago no esté maltrecho. Conditil, sulfato, glucosamina de los laboratorios siempre. Y además me ha gustado cómo os jugaba hoy en tándem Isidoro y yo. Para que no hablas pitarte. ¡Viva Artifin! Estáis haciendo la púa aquí en el lateral. La pitarte y tal. Es la presión del lateral y el interior toda la vida. Sí, sí, desde luego. Como ven aquí el delantero, Pichitio. A ver si coge el segundo aire y a pitarte para la segunda parte del programa. No me ha gustado. Otra vez. Y eso es para que quede lo que yo hago dura. No me ha gustado. 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 Porque no ha tocado bola. Si es que habéis sacado para el balón. Sí, porque he dicho palo y ya os habéis venido arriba pensando que me voy a liar a palos. No. Estaba hablando de jugadores que a mí me sorprenden por su estado de forma tan cambiante a lo largo de la temporada de que parecen la antítesis de lo que han llegado a ser en algún momento dado o todo lo contrario. Por ejemplo, Benzema. Benzema, ¿por qué se ha quedado sin marcar un puñetero gol en lo que llevamos de 2020? Haciendo el juego que ha hecho toda la vida y por el cual solamente le hemos valorado positivamente los que sabíamos de fútbol. No lo digo yo. No lo digo yo. Que también. Lo dijo Zinedine Zidane. Es un cachondo. No, no. Reconozco que pasa el tiempo pero es que me hace gracia de verdad. Consigue algo que es que me alegro. Oye, vamos al turrón de verdad. Venga, venga, venga. Entrate. Bien. Sí, eso. Y sin embargo ahora no está marcando los goles que sí que había sido capaz de marcar durante toda la temporada pasada y en el primer trimestre de la temporada. Más jugadores que están cambiando mucho su nivel de juego durante el año. Pues, por ejemplo, mira, Valverde que el otro día tuvo algunos estrellos muy buenos y que incluso en defensa tuvo un gran momento o, bueno, en general paró muy bien a Jordi Alba pero sin embargo no es el Valverde ese que decíamos es el mejor jugador del planeta fútbol en este momento. Se cascó un partidazo el otro día Valverde se cascó un partidazo Benzema brutal brutal o no Isidoro. Pero porque son jugadores porque nosotros le valoramos ese trabajo ese esfuerzo y esa intensidad. No, y porque volvió a tener Valverde la chispa que... Por ejemplo, mira otro Carvajal que estuvo muy mal el día del City muy mal. Estaba muy arropado el otro día por Valverde. Tú no le puedes dejar al City y no le puedes dejar a Carvajal pero no jugando por banda. Como que no, claro. No, no, no. Esa es otra de las cosas en las que Valverde se diluye. Quiere llegar a tantos sitios que al final no llegas a ninguno. Eso es lo que yo digo. Cuando está en banda para mí se diluye con respecto a lo que es capaz de hacer en el centro del campo. Pues el otro día estuvo muy bien porque Casemiro que no brilló en exceso pero, a ver, digo en lo que a la gente le gusta que brillen pero hizo su trabajo magníficamente. Kroos, que sabéis que no es en los últimos tiempos santo de mi deducción creo que jugó fenomenal. Pero si luego era hace un mes Kroos, ¿eh? Sí, pero esto es lo que está hablando Vicente. O sea, hay jugadores... No me explico cómo Kroos no jugó contra el Manchester City en los últimos minutos. No me lo explico. Cuando el Madrid gana, cuando el Madrid iba ganando 1-0 no entiendo cómo no sale Tony Kroos. Pero no solamente eso sino cuando Modric llega al minuto 70 al que está dosificando perfectamente durante todo el año y llega con una tarjeta amarilla era un cambio absolutamente cantado. Aquí hay dos situaciones que desconocemos porque es verdad yo he leído la información de Sergio Valentín con respecto a esa persona de confianza de Tony Kroos con la que no estaría contento Zinedine Zidane. Yo creo que el día del City ese día no es para poner ese tipo de cuestiones encima de la mesa. Igual que el otro día tampoco entendí que el tercer delantero dicho ayer le dedicasteis un monográfico a Mariano el tercer delantero no fueron 13 minutos porque me lo echó en cara Sergio Valentín y luego me volví a escuchar el programa y me digo ha sido tanto no fueron 13 minutos exactamente el tercer delantero que Juanma Rodríguez el Real Madrid y no vaya convocado el segundo delantero el día que te juegas la liga frente al FC Barcelona no puede ser exclusivamente porque no estás contento porque en ese caso no es el segundo delantero. ¿Sabes lo que pasa? Pitarte que esas son las típicas cosas que solo puedes entender si estás ahí dentro. Efectivamente o sea ni siquiera Fuentes o sea si tienes Fuentes que te explican la situación pero Zidane sabe por qué lo hizo y nadie más tiene Zidane y Jovic y el resto de compañeros me voy a ir al lado contrario para intentar explicarlo Leo Messi se ha hablado mucho esas imágenes en las que llega medio cojeando a Madrid luego se le ve relativamente normal en un mal partido y luego sus compañeros dicen que a priori no ha ocurrido o sea que estaba bien eso es lo que dijeron yo creo sinceramente con todas las claves que yo he ido acumulando del mundo del fútbol en los últimos tiempos yo mi teoría es que no es informativa que es una sensación exclusivamente y que probablemente Isidoro esté de acuerdo yo creo que Isidoro y que Messi viendo ese cojeo que tenía esa cojera que tenía la mañana del partido yo creo que él debió tener pues la típica torcedura de tobillo que tienes en un último entrenamiento simplemente que te haces te haces daño estás para jugar porque te meten los dedos te aprietan bien pero no estuvo bien Messi el domingo Vicente la supuesta cojera de Leo Messi son tres segundos de una imagen en la que está a punto de coger a lo mal que estuvo pero tú te crees que Marcelo pilla a Messi en un sprint en condiciones normales dite tres segundos antes de bajar por unas escaleras mecánicas Leo Messi hace un movimiento extraño que podemos hacer todos en el de ay de pronto he apoyado mal o lo que sea se le ve en un partido y no cogía ni un minuto no vale como excusa la cojera estuvo mal pero no porque estuviera cojo no estaba lesionado o sea que tú crees que Marcelo tiene una punta de velocidad mayor que la de Leo Messi lo que yo lo que yo esa prueba esa prueba es objetiva lo que yo creo es que Leo Messi lo que yo creo es que Leo Messi no estaba lesionado que Marcelo le echó más ganas en esa carrera o sea que tiene una punta de velocidad mayor que la de Leo Messi que Marcelo le echó más ganas que Leo Messi comiéndose la portería del Madrid tenga menos ganas que Marcelo corriendo atrás ¿sabes cuánto corrió Marcelo en esa carrera? ¿a qué velocidad? ¿a qué velocidad? ¿no? ¿no me estás pidiendo datos? ¿sabes cuánto corrió Marcelo en esa carrera? a 34 kilómetros por hora ¿sabes cuántas veces esta temporada en esta liga Marcelo había corrido a 34 kilómetros por hora? yo sí lo sé ¿cuántas? ninguna ni una sola ni una sola Marcelo hizo su mejor carrera su mejor carrera y Leo Messi no pero déjame que te diga una cosa a pitarte a Leo Messi y esto también va a favor de Zidane su planteamiento y algunos jugadores a Leo Messi en ese partido le marcaron tres jugadores Marcelo Casemiro y Sergio Ramos cuando tú al Barcelona le marcas a un solo jugador tres jugadores en otra época había alguien que nos partía porque decía estoy solo te entraba y te metía a gol el problema es que ahora Setién ha puesto a jugar de interiores a de Jong que no es interior de Jong no lo fichó el Barça por ser interior es como si pones a Busquets salvando las distancias de interior y Arturo Vidal que tampoco hacen nada hay un jugador que se llama Griezmann que no se quiere ganar el respeto de Messi se quiere ganar el perdón ha ido al Barcelona como si le debiera algo a Leo Messi y todos los balones hay que voy a tirar yo no ¿dónde está Messi? ¿dónde está Messi? que se la tengo que pasar se me ha puesto hasta el vello de punta eso que lo has dicho tan bien que es para que nos levantemos y nos vayamos el respeto y el perdón es lo que yo impresionante es lo que yo interpreto de los gestos de un jugador como Griezmann que le falta como personalidad y ambición dentro del terreno del juego y lo que más buscan son todos a Messi y el Madrid dijo todos a Messi no os preocupéis tres jugadores a Leo Messi pero respecto al Madrid del otro día y yo como creo que he sido uno de los que más ha insistido en que si está bien hay que ponerle Vinicius quiero decir una cosa yo viendo a Vinicius entiendo por qué el público del Bernabéu se enganche a ese jugador porque es un jugador que transmite un jugador que da cosas en ataque que además se esforzó el otro día en defensa que que chico que mientras los otros parecen un poco perdidos algunos parecen perdidos él está ahí dicho esto quiero decir que si el Real Madrid tiene un jugador titular como Vinicius hay que exigirle más hay que exigirle más pero lo que no puedes hacer es poner a otro que no te va a dar lo primero que yo he dicho que Gareth Bale tiene una técnica de disparo y de remate mucho mejor que Vinicius de momento Vinicius no ha demostrado que tenga mejor disparo que Gareth Bale ahora el Bernabéu se engancha a determinados jugadores y son los que además sienten que están haciendo el partido de su vida en el club de su vida y es lo que pasa con este chico a él nos agarramos nos agarramos ya la temporada pasada a una serie de jugadores que eran Reguilón Lucas Vázquez Vinicius porque salían y morían si uno hacía un análisis frío a lo mejor Reguilón Lucas Vázquez y Vinicius el año pasado no debían ser titulares sobre el papel y si eran titulares es porque al Madrid le pasaba algo como fue bueno pues ahora nosotros bendito Vinicius al que nos podemos agarrar pero más que por lo que ha dado ya por lo que contagia y yo estoy con Isidoro en hoy estoy hoy estoy viene bien no venir de otra manera sin embargo en el aficionado queda eso o sea faltan jugadores de ese tipo ahora Vinicius no se puede conformar con eso porque si no con eso con eso no eres titular porque el gol viene porque Gerard Piqué en una jugada inteligente a un extremo del Real Madrid dentro del área le cubre el pase y no el tiro le cubre el pase y no el tiro y eso es porque Piqué confiaba más en dejar no no en dejar cara a cara a Vinicius solo con el portero que en que diera el pase atrás el día en que Vinicius las empieza a enchufar ojalá porque yo lo deseo entonces entonces se convierte en imparable y yo lo único que digo es que Vinicius que creo que es un potencial eso es verdad o sea lo que se le está adjudicando aquí en cuanto a adjetivos es yo creo que es lo justo pero hay que darle tiempo al tiempo yo creo que el otro día si Vinicius no marca el gol la sensación en el estadio era de que algo faltaba porque es verdad que se le está achacando que es el jugador de los más rápidos que hay en la liga española y su dribbling es de los más exitosos también en la liga española es que no se fue de Piqué pero si Piqué insisto está pronto le veremos jugar con nosotros en los veteranos Piqué no es un jugador Piqué no es un jugador lento perdona en carrera no Piqué un tío de casi dos metros con Vinicius en carrera de frente que tenga que girar se tiene que ir 100 de 100 veces siendo verdad que hay veces en los dos partidos Manchester y Barcelona que a mí me ha sorprendido que Vinicius parara el balón yo no sé si es algo trabajado desde fuera de verdad porque yo le decía oye porque no se tira el balón para adelante y a correr a lo mejor porque cuando lo hace no llega nadie no llega nadie y le acompaña pero que a mí me sorprendió que de verdad que igual que lo dices tú lo vi yo y dije pero por qué no por qué no se tira el balón el otro día igual que a Messi le hicieron un 3 para 1 a Vinicius le hicieron un 2 para 1 con Semedo y con Piqué con Semedo y con Piqué que era Semedo tira millas corriendo detrás de este tú que eres rápido y Piqué en la posición ir a cerrarle y cortarle de hecho la salida del banquillo de Braithwaite una de las recomendaciones bueno de las órdenes que recibe del banquillo es que cubra esa banda también y que ayude de hecho es Braithwaite el que cuando Cross le dice métete métete Vinicius que te voy a meter el pase por ahí a Braithwaite se le escapa y de ahí viene el gol yo de Vinicius vamos a ver si Vinicius metiera goles si Vinicius metiera goles si sería Neymar no no si Vinicius metiera goles sería Neymar sería Vinicius con gol sería un jugador de 150 a 180 millones de eso no tengo ninguna duda pero espero yo espero y confío en que eso se entrene pero déjame decir una cosa te está quedando largo ya vaya por Dios vamos a ver el Madrid yo no sé si va a tener suficiente esta temporada porque a pesar de que marca dos goles a pesar de que Mariano marca un gol en 45 segundos o sea con el Madrid que acaba de recuperar el liderato ya estás tirando la temporada no no estoy tirando la temporada pero que broma es esta estoy diciendo estoy diciendo que durante una temporada los títulos se marcan con bueno se marcan no se consiguen con goles o con otra cuestión no con otra cuestión o con otra cuestión ahora resulta ya este año ahora resulta que al fútbol no se gana marcando goles déjame que te diga una cosa acaba de hacer acto de presencia el Madrid tiene un problema de gol tiene un problema de gol y el la victoria en el clásico y la euforia que tienen muchos madridistas no puede verse opacada venga ya hombre mira déjame terminar yo lo que te digo es que al Madrid le falta gol y que cuando vaya avanzando la temporada nos iremos dando cuenta si es que no si es que no te has dado cuenta ya no puedes depender en una temporada no puedes depender en una temporada entera déjame decirte una cosa no puedes depender durante una temporada entera de alguien que no es goleador como Benzema y alguien que no marca goles como Vinicius Juan Pablo eso no puede bueno pues nada en primer lugar acabas en menospreciar el liderato recuperado por el Real Madrid que le deja en puertas del título de liga no nadie está menos precioso dependiendo de él en segundo lugar estaba diciendo que acaba de hacer acto de presencia en el control el mayor defensor del colchonerismo que muy bien te explicaría en este momento no el colchonerismo me falta el tiempo Vinuesa por favor pasa entre los lunes pero que te explicaría perfectamente no si se agrede a Vinuesa yo le tengo que dejar al que le va a soltar un bofetón por listo es a Morata te estoy agrediendo a ti personalmente porque la liga entonces me puedo marchar déjame terminar porque la liga se puede ganar marcando goles o no encajando goles si no encajas goles espera si no encajas goles te recuerdo que lo más a lo que aspiras es a un empate que vale un punto hasta donde yo sé aquí ha venido el defensor del equipo más rácano en la historia de la liga en ganar un título también he venido yo hola soy David periodista de libertad digital o sea el equipo más rácano en toda la historia de la liga en ganar un título fue el último título serio cosechado por el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone la aquella liga que gana marcando golitos en el minuto 5 y aguantando 85 bajo los parques que ya termino de verdad que ya termino que no me habéis dejado en toda la hora ya termino y resulta que este año que el Real Madrid es el equipo menos goleado de la liga existiendo el Atlético de Madrid existiendo el Getafe y existiendo otros equipos que basan que fundamentan su equipo su juego en la defensa este año ya no vale de nada defender ya para vosotros solamente vale que marque Benzema que marque Vinicius no mire usted esto se gana defendiendo y como dijo aquel viejo maestro también la defensa el ataque gana partidos y la defensa gana campeonatos muy bien me parece estupendo Vicente pero déjame que te recuerde una cosa dentro de 15 días porque hoy es 3 y jugamos el 17 hay que marcar dos goles hay que marcar dos goles dentro de dos semanas vamos a ir a un partido que es el más comprometido de toda la temporada a jugar contra el Manchester City a un lugar esto ya es me parece pero puedo acabar de hablar yo te he escuchado no porque acabas de decir una cosa me parece vergonzosa lleváis años exigiendo que el Real Madrid gane la chufla la chufla en España que chufla y menoscabando sobre todo te refieres a la copa de su majestad el rey no me refiero a la liga lo digo en el año en el que el Real Madrid va a ganar la liga y lo digo precisamente porque yo lo que creo que se tiene que ganar si eres un equipo grande es la Champions bien perfecto pues déjame dicho esto lleváis años exigiendo que el Madrid gane la liga y el año que va a ganar la liga decís que el partido más importante del año es el de Letia de Estadion iros a tomar por saco bueno déjame que te diga una cosa es que no tenéis ningún criterio no mantenéis firmes vuestras ideas me parece vergonzoso si no tenemos ideas ni idea como lo vamos a hacer antes de la temporada que se juega dentro de dos semanas no puedes ir a hacer un planteamiento defensivo aunque tú creas que sí aunque tú creas que no encajando goles ese partido lo vas a sacar ese día tienes que marcar dos goles te lo recuerdo pero que para ti que llevas años exigiendo que el Madrid gane Ligas el partido más importante de la temporada juega conmigo te vais a perdonar los dos yo que también quiero ganar la Champions de verdad creo que el partido más importante habiendo dado el paso que se ha dado ganando al Barcelona es el del Betis en el Villamarín correcto déjate ganar por el Barça y tiras la Liga y te vas a por la Champions si haces el esfuerzo y el premio es ganar al Barcelona y ponerte primero tienes que ir a muerte a muerte a por la Liga vale vinuesa por agresiones digo por alusiones espera un momento espera un momento vinuesa el recado a Zidane el recado a Zidane es muy suave no es un recado a mí me gustaría que cuando se empieza la segunda parte jugadores del Real Madrid saliesen a calentar pero por el mero hecho no de estar calientes cuando se salga sino de empezar a vivir el partido no sentado en el banquillo de verdad lo digo y se lo pido a Zidane Isidoro me sumo a esa petición y además añado otra razón y es que a los de dentro también les ayuda a meterse más en el partido sí señor pero oye y que no hace falta que empiece la segunda parte en el minuto 25 de la primera pero eso como mensaje pero es que el jugador cuando empieza a calentar empiezas a estar dentro del partido ya no es sentado en el banquillo de verdad lo pido como súplica a Zidane y se lo diré alguna vez si tengo ocasión me sumo a ese ruego pero como ruego algo que decir de Mariano que ayer concitó mucha polémica yo le cedo a mi hermano colchonero David Vinuesa para mí esto es como la radio en vivo yo me siento aquí y lo disfruto igual solo a Mariano le tengo que decir que el gol es el gol es legal ¿no? sí legal pero tiene un porcentaje elevado de suerte un segundo yo creo que los delanteros saben que a Ter Stegen y a Oblak solo se les mete gol de churro o de rechace o en propia puerta y creo que lo tiran ya a propósito cosa que me alegra no sabes el salto que dimos en el palco si nos damos con el techo y eso que no somos ya muy hábiles de la alegría pero el gol hay que reconocer el del segundo que nos quitó ya toda la presión del mundo no sabe el segundo gol el gol de Mariano es un producto de la pega contra el suelo el balón sube y se le mete a Ter Stegen perfecto ¿vale? ahora sin quitarle mérito a esa suerte que tiene Mariano el control que hace con el pecho y cómo se va es espectacular y las ganas y las ganas de saber que has salido solo 44 minutos en la liga y sales a morder y se nota hay un componente que a ver a mí me parece que Jovic es mejor delantero que Mariano y tiene la capacidad de definir mucho mejor que Mariano pero el otro día es cierto que Mariano anota el gol que anota porque tiene lo que no ha mostrado Jovic todavía desde que se ha enfundado la camiseta del Gran Madrid que es hambre estoy de acuerdo gracias David por venir hasta luego es que no sé por qué te han dado entrada lo cual me parece iba a estar iba a estar le está agrediendo desde la mesa tenía que estar tenía que estar en la redacción porque justo cuando acaba esto hay un vídeo que se sube a Libertad Digital de este programa claro iba a escuchar lo mismo entonces me quedo aquí tranquilamente mirando el móvil y yo os escucho os escucho muchos días podemos reclamar que no se suban el día de hoy por cierto hablando de solo una cosa ya me marcho porque además estoy en plena digestión hablando de Liga Rácanas es cierto que el Atlético no estás contestando a pitarte pero empieza por ahí David pero escúchame a ver si te doy yo la oportunidad de que contestes a pitarte y el palo en vez de llevárselo a pitarte se lo vas a dar al Real Madrid no al Real Madrid no voy a hablar de datos es que el Granada no recuerdo yo cuando haga una liga al Granada yo consideraba consideraba injusto cuando se hablaba de que el Real Madrid con Capello ganaba las ligas jugando a Marrategui lo considero injusto injusto repito lo considero injusto no es un palo al Real Madrid era Marrategui Capello era Rácano era Rácano pero no todos los partidos acababan 1-0 había algunos que terminaban menos 1-2 en una temporada en la que el Atlético de Madrid gana partidos al Rayo Vallecano 5-0 al Getafe 7-0 uy oye no sé pero una temporada de Rácano en cuanto a goles fue la que bajó fue la que bajó no no es que por ejemplo fueron 77 que tal vez no hace falta que yo diga nada gracias no no es que fueron 77 goles a favor los que tuvo el Atlético de Madrid en la temporada 2013-2014 en 38 partidos estoy viendo que el Real Madrid de Capello consiguió 85-42 85-42 creo que no hay que infravalorar no entres al trapo no entres al trapo no es por entrar al trapo es para que la gente que está escuchando que es el Atlético y que todavía aguanta escuchando este programa es difícil siendo del Atlético es muy complicado la Liga no la gana ni el menos goleado es muy complicado las ligas las gana el equilibrio entre los goles metidos y los goles no encajados y ese Atlético de Madrid tuvo el mejor equilibrio que había metió dos goles por partido y le metieron cero y pico casi siempre y hay datos hay datos de sobre todo dos ligas que gana el Atlético de Bilbao en que me parece que ganó 1-0 prácticamente en todos los partidos ahora no encajaba mira que he oído ataques gratuitos a este programa pero decir que es difícil para un colchonero hoy este programa es un programa en el que están José Luis García no no este este de aquí Gonzalo Heredero Dieter Brandao y Juan Pablo Polvorino no entiendo no entiendo como un colchonero no puede oír este hoy martes los martes suele ser un día complicado el aficionado del Atlético de Madrid no suele sintonizar el radio no te voy a hacer la digestión la puedo hacer aquí me dejáis un portátil para mirar me dice por ahí que a ver si le dejamos un poco a pitarte a hablar es que esto es una de las cosas menos me lo dice la audiencia este programa el lobo negro su familia y tal que v.a. una cuenta de twitter ficticia no no y la Javier que estoy de acuerdo con él a su malo estoy de acuerdo con él claro bueno de todas maneras Juan Pablo te lo dijimos te lo dijo el viernes Gonzalo Heredero que el viernes hablamos antes de la previa del partido del Madrid que se hablaba aquí mucho lógicamente después de una derrota de que físicamente el Madrid había bajado se calificó de mala temporada la que estaba llevando Carvajal que Marcelo estaba seco tal y fue Gonzalo sorprendentemente el que dijo ni tanto ni tampoco no veo al Madrid tan mal físicamente no veo a Carvajal tan mal y dio la casualidad de que el domingo Carvajal hizo un gran encuentro el Madrid físicamente dio la nota hasta el final es que yo creo que al Real Madrid se está calificando injustamente luego decís que si los que venimos aquí criticamos tal para mí se ha calificado injustamente a Zidane cuando ha rotado y le ha salido mal pero cuando le ha salido bien se le buscaban las cosquillas como ahora con Mariano yo no llego a entender por qué después de ganar 2-0 al Barcelona el debate es Mariano contra Zidane bueno sí porque el propio Zidane le da un palo gratuito innecesario en rueda de prensa cuando dice es el tercer delantero cosa innecesaria en ese momento yo creo sí pero es que es una realidad tampoco ha mentido es el tercer delantero de eso MVP de hoy David Divino tengo que decir no pero es que considero que el Real Madrid de hecho mi hermano colchonero más que nunca pero mira David como yo he sido gordo y feo aunque ya no lo sea era gratuito que me lo dijeran lo sabía no era necesario que me lo dijeran no he visto venir esto entonces Mariano no necesita que le digan continuamente que es el tercer delantero no lo he visto venir prometo ha valido la pena venir aquí solo por esto está el control llorando de la risa también pero este tío es un fenómeno le ha faltado decir en mi época pre Brad Pitt es impresionante es impresionante los momentos que regala este programa es un momento de spray lo que acaba de venir es un momento de spray para quitarse los tapones desde luego que es lo que le falta ya al George Clooney de Granada si lo ha puesto Naya Pertusa en la pantalla si lo ha puesto Naya Pertusa en la pantalla me pone Brad Pitt Arte que bueno que bueno Audi Spray Ultra solución de agua marina para nuestros oídos para mantenerlos limpios pulcros solución de agua de mar mira como el agua de mar suena mira que bella Audi Spray suena así el agua de mar así suena el agua de mar bueno pues muy bien David ha sido una entrada de mis mejores tertulias en cuanto a tiempo y minutos soy como Mariano igual lo nada y un gol igual estáis concienciados ya para el partido del Liverpool el Liverpool va así creo que hay que concienciarse bastante más del Atleti Sevilla de este sábado a las 4 os dije la semana pasada el Atleti va a sexto me dijiste no es que no es que iba a tercero ya sabes que pasa ya claro Isidoro es como si te digo en Madrid va a segundo y tú me dices va líder y pierde la siguiente jornada y es segundo yo voy más allá yo sabía lo que iba a pasar ah claro bueno Isidoro muchas gracias David Duneza gracias por esta última aparición a vosotros por invitar ahora MVP MVP esto último te ha elevado le has quitado has arrebatado el título en la última recta a Dieter y a Vinuesa ha sido así adiós adiós